¡Solicitar un crédito para comprar esas cosas que tanto desea! ¡Puede ponerlo en una situación muy cuesta arriba! ¡Un ir y venir de papeles! ¡Trámites! Ahora, la solución está en la punta de su tarjeta. Está en Credimático. Los especialistas que le dan créditos especiales inmediatos en el lugar de la compra para adquirir desde un televisor hasta un carro sin afectar su límite de crédito. ¡Sáquele punta a sus tarjetas! ¡Exija que tengan el sello Credimático! Anunciamos que a partir de ahora, todas las tarjetas Visa y Mastercard afiliadas a Credimático son internacionales. Señores tarjetadientes, favor aborden por la punta de su tarjeta y comiencen a disfrutar de los beneficios que le ofrece Credimático. Los especialistas, ahora, también en todo el mundo. ¡Sáquele punta a sus tarjetas! ¡Exija que tengan el sello Credimático!